No te voy a olvidar, aún me quites a caer No te voy a olvidar, mira, no olvidaré No te voy a olvidar, y por ti no lloro No me conocian Mi vida entera, no me sé con él No me hagas la pena, pero no me hagas No voy a hablar, que no me hagas No te voy a olvidar, no me voy a olvidar No te voy a tirar, no te me pides en la lámua, no te voy a tirar, no te voy a tirar, no te voy a tirar, y mi amigo todo está en ti, estás aquí. ¡Gracias! 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 ¡Aguanta rico, como ya no el papá! ¡Aguanta rico, como ya no! 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 ¡Aguanta rico! ¡Aguanta rico, como ya no! 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 ¡Aguanta rico, como ya no!